Se dice que existe una organización secreta y poderosa, involucrada en un proyecto denominado Bluebeam. Se afirma que el objetivo de este proyecto es manipular las mentes de las masas para establecer un nuevo orden mundial. Si el proyecto tiene éxito, las fronteras de las naciones se disolverán, las distintas religiones serán desmanteladas y la tecnología se utilizará en nuestra contra. El proyecto Bluebeam establece que sus arquitectos llevarán a cabo operaciones encubiertas como pandemias globales, extraños eventos climáticos e informes de fenómenos ovni, con el fin de distraer a la población y lograr el establecimiento de un régimen totalitario sin enfrentar resistencia. Es aterrador que no solo se espera que la población acepte ese único gobierno, sino que quieren llevar a la humanidad a un caos de tal proporción que será la misma población mundial, quien ruegue para que las naciones se unan en un solo gobierno protector. Y lo que es aún más aterrador es que se cree que ese proyecto ya está en marcha. Serge Monast era un periodista de investigación que nació en Canadá en 1945. Él dedicó gran parte de su vida a investigar la existencia de una supuesta camarilla secreta de élites poderosas conocidas como los Illuminati, quienes, según él, controlan el mundo. A pesar de los peligros que enfrentaba, Monast estaba decidido a exponer a estas élites, incluso arriesgando su propia vida en el proceso. En 1994, Monast publicó su libro titulado Proyecto Blue Beam, en el cual describía un plan para crear un gobierno mundial. Según su teoría, este nuevo orden mundial habría sido concebido durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían en una carrera tecnológica, mientras que en público construían tanques, aviones y armas nucleares. En privado, según Monast, experimentaban con el control mental y la guerra psíquica. La investigación sobre el control mental no era algo nuevo, pero el Proyecto Blue Beam representaba un avance significativo al utilizar tecnología en lugar de drogas como en el caso del programa MK Ultra de la CIA. Debido a la utilización de tecnología de punta, Blue Beam estaría bajo el control de la NASA con la dirección de las Naciones Unidas en lugar de la CIA. El Proyecto Blue Beam consta de cuatro pasos y combinan tecnología avanzada con manipulación psicológica, con el objetivo de crear una realidad falsa tan convincente que sea difícil distinguir la realidad de la ficción. Uno de los aspectos más impactantes de este proyecto es la idea de que se crearía una nueva religión que serviría como base para el nuevo gobierno mundial. Sin embargo, reemplazar todas las religiones de la Tierra con una nueva religión única no sería una tarea fácil. Para tener éxito, el Proyecto Blue Beam tendría que crear un caos de proporciones bíblicas. Eso implicaría tener el poder de manipular el clima y producir terremotos artificiales. También tendría que reemplazar todas las monedas del mundo con una única moneda. También tendría que utilizar hologramas, realidad aumentada e inteligencia artificial para mostrar imágenes convincentes. Además, necesitaría una manera de distribuir noticias falsas y propaganda directamente a las masas, evitando los medios de comunicación convencionales. Bueno, cuando Serge Monast propuso el Proyecto Blue Beam, estas tecnologías simplemente no existían. Pero ahora sí existen. El periodista de investigación Serge Monast creía firmemente que la NASA y las Naciones Unidas estaban involucradas en un proyecto llamado Blue Beam, un programa siniestro de cuatro fases destinado a establecer un nuevo orden mundial. La primera fase del Proyecto Blue Beam implicaría un colapso de todo el conocimiento arqueológico existente. Esto se lograría mediante la creación de terremotos artificiales en partes estratégicas del mundo. En estos lugares se harían descubrimientos que mostrarían que las religiones han sido manipuladas o han sido malinterpretadas a lo largo de los siglos. Por ejemplo, se menciona el caso de los rollos del Mar Muerto, donde en 1947 se encontraron copias más antiguas de los textos bíblicos en unas jarras de barro en una cueva. Eso, en muchos estudiosos, planteó interrogantes sobre la exactitud de las traducciones bíblicas existentes. Este tipo de descubrimiento, según Monast, socavaría la fe de los judíos, cristianos, musulmanes y budistas, lo cual generaría una crisis de fe en estas religiones establecidas, para que sean más propensas a aceptar una nueva religión de la nueva era, como base de un nuevo gobierno mundial. Investigadores han planteado la posibilidad de que los terremotos puedan ser producidos artificialmente mediante acciones como la minería o la fracturación hidráulica en puntos estratégicos, lo cual se conoce como sismicidad inducida. Además, se está explorando la idea de crear terremotos utilizando ondas de sonido. Y eso sin mencionar, hermano, que en los últimos 20 años se ha observado un aumento en la frecuencia y severidad de los terremotos. La fase 2 del proyecto Bluebeam, según Monast, implicaría el uso de una red de satélites para proyectar imágenes holográficas y sonidos en la bóveda celeste, con el fin de cautivar la atención de las personas y hacerlas creer en un nuevo dios. Cuando Monast escribió esto, ese tipo de tecnologías no eran algo común, pero nosotros sabemos que esos hologramas y la realidad aumentada se ha mejorado constantemente en los últimos años. El proyecto Bluebeam presentaría un espectáculo celestial nunca antes visto. Las imágenes gigantescas y absolutamente realistas de un supuesto Jesús, Mahoma, Buda y Krishna, y luego todas estas imágenes, que parecerían seres gigantescos reales, se fusionarían en una sola imagen, quien según Monast sería el anticristo. Luego, esta figura comenzaría a hablar y explicaría que las escrituras han sido malinterpretadas y que las antiguas religiones son responsables de los conflictos en el mundo y entonces propondría una nueva religión de la nueva era. Podemos suponer que los terremotos y los descubrimientos arqueológico-religiosos serán eficaces para convertir a algunas personas a esta nueva religión, y luego la aparición de gigantescas deidades fusionadas en el anticristo atraerían a muchísimas más personas. Sin embargo, es posible que estas tecnologías no funcionen en todas las personas. Por ejemplo, los cristianos más maduros difícilmente serían convencidos por gigantescas imágenes cósmicas. Para esto, Monast sugiere que si la proyección de hologramas no es suficiente, entonces el proyecto Bluebeam tiene la capacidad tecnológica de transmitir mensajes directamente a nuestros cerebros. Y lo más interesante de todo esto es que la tecnología planteada por Monast ya está disponible, en este momento, en todo el mundo. El proyecto Bluebeam busca alcanzar dos objetivos principales. Establecer una única religión y un único gobierno en todo el mundo. Y para ello se propone seguir cuatro pasos estratégicos. La primera fase consiste en utilizar terremotos artificiales y descubrimientos arqueológicos para refutar las religiones existentes. La segunda fase implica el uso de hologramas, realidad aumentada e inteligencias artificiales para imponer la creencia en un nuevo dios que reemplazará a todos los dioses existentes y una nueva única fe para todas las personas. La tercera fase del proyecto Bluebeam sería el control mental mediante microondas. Estas ondas electromagnéticas son omnipresentes en nuestra vida cotidiana. Si te resistes a utilizar un teléfono celular, no importa. Los monitores de bebé, las cocheras eléctricas, los dispositivos Bluetooth, el Wi-Fi en tu hogar, las etiquetas RFID, los audífonos inalámbricos, los juguetes de control remoto, las máquinas de resonancia magnética e incluso los hornos de microondas hacen uso de este fenómeno electromagnético, de modo que las microondas atraviesan nuestros cuerpos, nuestra casa y nos rodean permanentemente. Serge Monast dijo que las ondas ELF, VLF y LF alcanzarán a cada persona y llegarán hasta lo más profundo de su mente, haciéndoles creer que su propio Dios les está hablando desde el fondo de sus almas. Estas ondas serían alimentadas por satélites que tienen almacenados idiomas y datos masivos de cada ser humano de la tierra. Luego, las ondas proyectadas al llegar a nosotros se entrelazarían con nuestros propios pensamientos para formar lo que se conoce como pensamiento artificial difuso. Esta tecnología tiene sus raíces en investigaciones de las décadas de los 70s, 80s y 90s, en las que se comenzó a comparar al cerebro humano con una computadora, en términos de cómo procesa, integra y actúa sobre la información. En la actualidad tenemos tecnologías como Neuralink de Elon Musk. Esta tecnología permite la interacción de la mente con las máquinas, pero el proyecto Bluebeam propone un escenario donde la máquina pueda controlar la mente de las personas. La cuarta fase es la más insidiosa de todas. Describe cómo el proyecto Bluebeam creará un falso desastre de proporciones cósmicas que unirá al mundo, pero no a través de la esperanza ni de la paz, sino que el mundo se unirá por miedo. Este evento será tan aterrador que la gente dejará de preocuparse por su religión o su identidad nacional. El terror será tal que nadie se resistirá a un gobierno mundial único que le ofrezca protección. Monast dio un ejemplo específico de lo que el proyecto Bluebeam podría utilizar para aterrorizar al mundo entero. Y esto podría estar sucediendo ya. El proyecto Bluebeam podría simular una falsa invasión ovni. La Casa Blanca dijo que el objeto había sido visto en las últimas 48 horas y tenía el tamaño de un auto, siendo muy específicos sobre las diferencias entre este y el globo espía chino, derribado hace una semana del Atlántico. El objeto era aproximadamente del tamaño de un coche pequeño, por lo que no es similar en tamaño o forma al globo de vigilancia de gran altitud que fue derribado frente a la costa de Carolina del Sur el 4 de febrero. Los videos y fotos de ovnis al que ellos prefieren clasificar como fenómenos aéreos no identificados siguen sin ser explicados. Según el Pentágono, el video fue captado este año y muestra al ovni sobrevolando a gran altitud cerca de un avión en algún punto del sureste asiático. Este otro video muestra un objeto esférico sobrevolando a gran velocidad en algún punto del Medio Oriente. Las imágenes fueron captadas en 2022. No tengo explicación de lo que es este objeto, afirmó el subdirector de inteligencia naval. Serge Monast dijo que la cuarta fase del proyecto Bluebeam sería lo que llamó una manifestación sobrenatural cósmica fabricada por medios electrónicos. En otras palabras, sería la simulación de una falsa amenaza espacial. Uno de los objetivos es hacer creer a la humanidad que una invasión alienígena a escala global está a punto de ocurrir. Esto provocaría que cada nación con capacidad nuclear utilizara sus armas en un contraataque masivo contra un supuesto enemigo espacial. Luego, después del desastre nuclear y tras una intensa investigación, el Tribunal de las Naciones Unidas exigirá que todos los países se deshagan de sus armas y de su poderío militar cuando se demuestre que la invasión fue falsa. ¿Y cómo sabrá la ONU que la invasión fue falsa? Por supuesto, porque ellos mismos la habrían montado. En la actualidad es muy difícil no darse cuenta de lo que ha estado sucediendo con los OVNIs en los últimos años. Durante toda mi vida, los OVNIs se consideraban una idea marginal. Luego, comenzaron a surgir denunciantes como Bob Lazar, que afirmaban haber trabajado con tecnología OVNI en el Área 51. Luego, tuvimos informes de pilotos de la Marina de los Estados Unidos que afirmaban haber visto OVNIs e incluso vimos un video. Ahora, los gobiernos han reconocido que no solo existen los OVNIs, sino que no tienen ni idea de lo que son. Desde entonces, ha habido informes, imágenes y videos de objetos en los cielos de todo el mundo. Hace poco, Estados Unidos derribó cuatro objetos voladores no identificados en una sola semana. Según el proyecto Bluebeam, esta aceleración de los eventos es intencional. Comenzó con adoctrinamiento a través de películas y series de temática extraterrestre, para acostumbrar al público a la idea de que era solo cuestión de tiempo antes de que la realidad superara a la ficción. Y solo unas décadas después, los aviones militares ya disparaban contra OVNIs y los noticiarios lo informaban y enfatizaban. Así que el siguiente paso lógico sería que los OVNIs comenzaran a contraatacar. Obviamente, no hay ninguna fuerza militar convencional en la Tierra que pueda contra una tecnología tan avanzada. Entonces, sería necesario desplegar las armas más destructivas al alcance, las armas nucleares. En el caos posterior, los arquitectos del proyecto Bluebeam revelarán que el ataque alienígena fue una farsa. Luego, al ver las ciudades arder y el desastre ecológico, los habitantes del planeta se encontrarán profundamente indignados. Entonces, exigirán que todos los países se deshagan de su poderío militar. Todo esto según lo planeado. Nuevamente, cuando se implemente el proyecto Bluebeam, la población mundial no se resistirá a un nuevo orden mundial, sino que lo exigirán para su propia protección. Y, cuando se den cuenta de lo que han hecho, será demasiado tarde. Serge Monast dijo que un paso importante del proyecto Bluebeam será eliminar el dinero en efectivo y reemplazarlo con una única moneda mundial electrónica, que parecería ser autónoma, pero que es muy fácil de controlar. Así, el proyecto Bluebeam tiene cuatro objetivos específicos. Crear una sola religión, abolir la identidad nacional, abolir la institución de la familia a favor del Estado y someter la voluntad de los individuos. Ahora, la verdad es que si no ves que estas cosas están sucediendo, es que no estás prestando mucha atención. Serge Monast causó revuelo cuando reveló el proyecto Bluebeam al mundo. Entonces, él afirmó que estaba siendo vigilado y seguido. De hecho, en septiembre de 1996, se ejecutó una intervención del gobierno en su contra. Sus dos hijos, que recibían educación en casa, le fueron quitados y puestos bajo tutela del Estado para recibir una educación pública. Monast nunca los volvió a ver, porque menos de tres meses después, el 4 de diciembre de 1996, Serge Monast fue arrestado bajo el cargo de difundir información falsa. Fue interrogado y pasó esa noche detenido en prisión. Al día siguiente, fue encontrado muerto en su departamento, a pesar de haber gozado de un excelente estado de salud. El informe oficial dice que falleció de un infarto fulminante a la edad de 51 años. Y así, Serge Monast, el hombre que se negó a guardar silencio, quizás fue finalmente silenciado después de todo.